Hola gente hermosa, estamos aquí en el capítulo 3 de la serie de Minecraft y vamos a hacer una fucking granja de cultivos así que sin más preámbulo vamos a empezar ponemos estos dos cofres aquí vamos a poner ok, ponemos el otro y acá arriba ponemos un embudo o una tolva aquí, la otra ponemos esto aquí subimos ponemos bloque por aquí mira, bloque por aquí bloque por aquí y bloque por aquí que nos queda esta estructura ahora toca subir tres bloques uno, dos, tres, uno mismo un, dos, tres un, dos, tres un, dos y tres cerramos aquí, cerramos aquí una vez estando aquí vamos a poner no, la puta madre por fin pude poner bien estas mierdas así que acaba esto y aquí va el otro y esto nos queda prácticamente así pues ahora estos huecos que quedan aquí lo vamos a rellenar con el puto cristal de mi me voy a poner las trampillas ahí estoy super normal ahora, desde aquí sacamos cuatro uno, dos, tres, cuatro y ponemos la baldosita y así vamos a hacer cuatro para aquí de nuevo uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro acá uno, dos, tres, cuatro y llenamos todo con tierra ahora toca rodear todo esto nice aquí vamos a subir tres bloques uno, dos, tres y acá va el fucking cristal así que vamos en otra vez a ir un poco cristal que culiao nice entonces voy a llevar la baldada rellena todo así y esto está completamente no me la conté me falta uno la concha de la lora ahora vamos a poner el agua ponte y el compostador listo ahora vamos vamos a poner a poner esta fucking tierra para que podamos plantar nuestras anorias que no vamos a plantar vamos a plantar listo 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 pusimos todos los cultivos ahora vamos a vallar todo todo pero ok listo estaría prácticamente terminado esto ya solamente hay que meter a los fucking aldeanos que